Torpedos Que tal y bienvenido, en esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que yo considero que fue lo mejor y lo peor de E.I.W. Dynamite de esta semana. Un show entretenido pero que si te lo perdiste realmente no te perdiste de mucho. Top 5 de lo mejor de este show. En la posición número 5 hay un video acerca de la doctora Britt Baker. El video no duró mucho pero en concreto este fotograma me dio mucha risa. Tratando de cargar una pesa utilizando la silla de ruedas me pareció ingenioso. En la posición número 4 el evento central. Tener un video promocional hace sentir importante que fue una lucha titular. Que la lucha tuviera un buen tiempo de duración, buenos spots y demás. Todos te hicieron que esta lucha fuera un tremendo acierto. Y todo el caos tras el combate que aunque fue un poco innecesario realmente si te deja con intriga. En la posición número 3 Matt Hardy. Solo basta con darle un micrófono a este hombre y dejar que su creatividad vuele. No creo que se encuentre limitado creativamente pero realmente por cuestión del tiempo realmente no hay mucho que desarrollar. Y para mi mientras más tiempo le den mucho mejor. En la posición número 2 la tremenda promo de MJF. Este es otro hombre al cual solo le basta que le entregues un micrófono, le abras la cámara y lo dejes hablar. No importa de quien o de que esté hablando, lo importante es que lo escuchemos hablar. Y finalmente lo que yo considero que fue lo mejor de esta noche. Chris Jericho volviendo a comentarios. Esto es algo que se tiene que agradecer. Mientras WWE tiene a Samoa Joe en Monday Night Raw. Y este es un tremendo competidor pero en el micrófono no tiene tantas habilidades. Pero Chris Jericho es un showman. Es divertido escucharlo hablar y opinar acerca de los combates o los luchadores. Sin lugar a dudas lo mejor de esta noche. Top 3 de lo peor de esta noche. En la posición número 3 anunciar el evento central. Siento que si hay cosas creativas que se hacen bien hay otras que no se tienen bien en cuenta. Se ocupa ser objetivo, crítico y analítico con uno mismo para entender que una lucha entre Mark contra Cody no es tan llamativa. Claro es una lucha titular pero realmente es predecible. Cody no va a perder el título tan rápido contra este luchador. Pero por el contrario para darle un giro a todo esto. Si se mantiene en secreto quien va a retar en el reto abierto. Crearía un ambiente para el combate no importa quien sea el rival. Eso es algo que WWE ha sabido hacer bien. Como aquellas noches donde John Cena defendía el campeonato. Y su rival terminaba siendo Zack Ryder. O cualquier rival que en realidad no estuviera a su mismo nivel. Creo que si por toda la noche logran mantener el misterio de quien va a retar por el título. Terminaría siéndolo mucho más atractivo de ver. En la posición número 2. El cambio de la canción de Private Party. En la entrada de Mark Queen entra con un nuevo tema musical. Y hace referencia a Private Party. Esto es totalmente subjetivo. Pero a mí realmente me gusta mucho la canción original de Private Party. Na 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 Private Party. Na 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 na. Y finalmente lo que yo considero que fue lo peor de esta noche. Contar las cosas a medias. Avanzar muy poquito en la historia de Concavana. Boom boom Concavana. O mostrar 1 o 2 minutos de Joy and Nell haciendo algo. Y lo dejar en continuo. Como si realmente fuera interesante o si creara suspenso de algo. Sería mucho más efectivo si nos contaran de golpe y porrazo una cosa. Aunque dure 5, 10 minutos. Pero que lo cuenten por completo. Que no se sienta como que tenemos un pedacito de rompecabezas. Y que tengamos que esperar una semana u otra u otra. Para finalmente completar todo esto. Pero bueno. Esa es solo mi opinión. Te invito a que me comentes. Que es lo que tú consideras que fue lo mejor y lo peor. Del show semanal de AEW de esta semana. Y muchas gracias por ver este video. Te invito por supuesto a que te suscribas. Para ser más sexy. Hasta luego papi chulo.